¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy, como pueden observar, nos encontramos en un viernes alegre, ¿no? Nos dirigimos hacia la isla de Cozumel. Pues vamos a rodar, vamos a ver qué tal, cómo está la movilidad allá, ya que pues sabemos que pues por la contingencia pues hay gente que pues ya no puede salir a rodar, ¿no? Obviamente pues nosotros salimos a rodar, pero con pues las medidas necesarias para cuidarnos, ¿no? Nuestro gel antibacterial, usar el cubrebocas, guantes, etcétera, ¿no? Y pues como pueden observar, pues aquí está cargando lo que es el ferry para ya partir hacia Cozumel. Y pues espero les guste este video y pues les dejo algunas tomas que pues son hechas desde mi teléfono celular, ya que pues como ustedes saben, como les he comentado, pues mi cámara GoPro se me dañó. Y pues les dejo estas impresionantes vistas desde el Junta Venado, Quintana Roo, donde se agarran los ferries para cruzar a la isla de Cozumel. Espero les guste este video y pues recuerden que me apoyan mucho suscribirnos a mi canal, compartiendo y dejarnos hermoso like. Y nos vemos hasta llegar a Cozumel, Quintana Roo. Cozumel, Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!